¡Ay, ahí viene el héroe! ¡Del tercer gol frente a Chile! ¡Es Paulín! ¡Paulín! ¡Paolo, Paolo! ¡Es una buena maravilla, Paolo, en persona! ¡Ay, Paolo, me quiero casar contigo! ¡Ya lo dije! ¡Me quiero casar contigo! ¡Por favor, qué cosas tiene! ¡Yo solo tengo dos grandes amores! ¡La Selección Peruana y Alondra! ¡O Alondra y la Selección Peruana! ¡No hay más! ¡Ay, pero cómo te sientes! ¡Dime cómo te sientes a pocas horas! ¡Puedes ser campeón de América y regalarles el triunfo a Perú! ¡Millones de peruanos se pueden ganar! ¡Alegría! ¡Estamos muy, pero muy contentos! ¡Con muchas ganas de que llegues mañana a hacer súper bien las cosas y traer triunfo a nuestro país! ¡Alegría! ¡Un saludo a todos también peruicos fieles que hagamos en el maracaná! ¡Aunque para el Perú el partido con Chile fue una final adelantada! ¡Sí! ¡Millones de peruanos! ¡Paolo, Paolo! ¡Yo le he prometido a Cuevita que si metía un gol me desnudaba! ¡Ay! ¡Te digo lo mismo! ¡Qué cosa! ¡Yo me calanteo ahorita! ¡No, no, no! ¡Y me pones tu autógrafo en la nárga desnuda! ¡No, mamá! ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre decir que te firme el foto? ¡Claro! ¿Qué? ¿Acaso no sabes respetar? ¿Cómo mi hijo va a firmar una cosa tan inaudita, una cosa estremorosa, una cosa que no es ni un planeta? ¡No, no, no! ¡Este poder tan horrible! ¡De cero! ¡Doña Peppa! ¡Doña Peppa! ¿Qué quiere? ¡Estará usted feliz con este triunfo! ¡Y luego de la Copa viene el matrimonio! ¡No seas inmersivo, eres una luna gorda! Mi hijo está muy joven para casarse. Además, aún no doy yo permiso. Primero, que traiga la Copa América y luego la Copa Mundial y luego se casa con la lombra. ¡Mamá, por favor! ¡Ya no sacan metichas de relación, mamá! Bueno, solo quiero decirle que estamos felices, que este triunfo es de todos los peruanos. ¡Gracias por su apoyo! ¡Siempre estuvieron con nosotros, de verdad! ¡Gracias! ¡Les prometo un golazo! ¡Mamá, un hincha, hincha! ¡El abuelo de Júbos, es caliente! ¡Gracias a ustedes! Yo estaba con el corazón y la boca cada vez que jugaba Lolo Fernando con Miguel López. ¡Sí, sí! Muchachos, este domingo tenemos que ganarles a Alemania, que todo sea por las Olimpiadas de Berlín. ¡Y esta juventud del día de hoy no puede ser posible!